Subiría al cielo a ver si un ángel Me señala el rumbo de su alma Y también iría a buscar entre los mares Los tesoros que lograrán impreinarme en su almohada Todo eso y mucho más Yo por él haría un mapa en mi piel Donde mi cuerpo fuera ese lugar Que él llamara a ahogar Yo por él daría esa la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que le da quien ya está junto a él Como faro fiel todas las noches De tus sueños yo seré guardia Y después iré a buscar entre mil flores Los dolores que lograrán impreinarme en su almohada Todo eso y mucho más Yo por él daría un mapa en mi piel Donde mi cuerpo fuera ese lugar Que él llamara a ahogar Yo por él daría esa la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que le da quien ya está junto a él Yo por él Yo por él daría esa la eternidad Yo por él daría esa la eternidad La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.